¡Eso! 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 En un pueblo olvidado no sé por qué y su danza de moreno lo hace mover en el pueblo lo llamaban Negro José Amigo Negro José con mucho amor y candombea el Negro José que en el color de la noche sobre la piel es muy feliz, candombeando, dichoso de él Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José que eres diablo pero amigo Negro José tu futuro va conmigo en el otro sé yo te digo porque sé ¡Eso! 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 ¿Cuál es? ¡Gracias! ¡Gracias!